Rosalía Sánchez fue detenida en Texas porque en estado de ebriedad causó un accidente en el que murió una niña de cuatro años. La División de Crímenes Vehiculares de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris le presentó cargos a Rosalía Sánchez por el delito de homicidio por intoxicación. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas, el cargo de homicidio por intoxicación se castiga con una pena de hasta 20 años de prisión. A quien se le declare culpable por el delito luego de que enfrente su juicio, en el auto que Rosalía Sánchez manejaba iban cinco niños de dos a diez años al momento del dramático accidente y todos quedaron heridos.